Aquí en este elevador trae quebrada el rodillo este que va aquí, pero para ponerlo se tiene que quitar esta y esta la vamos a quitar con el grinder hasta que se pueda quitar y vamos a poner esta nueva y la vamos a poner aquí, por aquí pasa el cable, así va a quedar ya sin el pin y se va a poner el nuevo, se va a poner así, la cabeza del pin va hacia arriba y entra así, se va a poner el pin por aquí y con el martillo con esta parte la vamos a pegar hasta que la cabeza quede plana y no se mueva el pin. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya que esta puesto este rodillo aquí, el tensor, vamos a quitar el original, el quito original, que es nada más bien un tornillo. Esta parte de aquí para quitar el rodillo se tiene que, se tiene que levantar esta parte en medio, con un desarmador, ya que esta suelto sale el rodillo, para que sale el kit original. El cable más largo debe ir para este lado, lo ponemos ahí y lo vamos a poner al tornillo. Entonces, este cable largo pasa por esta guía de aquí y por el rodillo de este. El tensor este corre por esto, por esta otra guía y ya quedan los cables así. Entonces aquí vamos a poner el rodillo, que esta parte, la parte esta plana debe de quedar hacia abajo, así. Ya que esta enredado, vamos a poner un poquito de presión para ponerlo aquí en esta parte. Es así. Lo jalamos. Lo jalamos. Lo terrible,iko. Lo jalamos. Lo jalamos. Lo Egito. Lo Open. Lo ejemplo, lo Él es que. Loaning de que recuerda bastante. Lo que más descalohado, que han sido que pueda estar en el wreer. Lo regulador, lo arrumel y lo radio. y vamos a volver a con el mismo con el desenmador vamos a poner el y los cables están tensos, no se mueve aquí y lo ejecutamos con la que corre la base hacia abajo y hacia arriba este es el motor nada más que encaja aquí mismo, el que está allá adentro lo volteamos y ponemos los tornillos y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo y así queda ya terminado